¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer fondant. Bueno, les voy a dar básicamente cuál es la receta. Es 300 gramos de marshmallows. Yo he utilizado estos marshmallows que son un tamaño medio, si se tiran aquí. Hay unos que son más chiquititos, son como cubitos pequeñitos. Ya, esos no me funcionan. Esta es una marca americana porque aquí la importan y solo encontramos esta y otras, pero yo he probado las otras y no funcionan. Esta Campaire sí funciona y viene en tres tipos. Unos así de grandes, unos cubos así, esta que vendría a ser la intermedia y luego unos chiquititos que parecen bolitas. Funciona esta, ¿ok? ¿Por qué? Porque los otros, los he probado y hay una mayor cantidad de gelatina que no se llega a disolver nunca. Entonces, por eso. Esta tiene una que otra partícula, pero muchísimo menos. La otra es varias bolas, bolas, bolas de gelatina. Entonces, esta, luego van a usar un kilogramo. Esta es una bolsa de 500 gramos. Entonces, son dos bolsas, dos paquetes de 500 de icing sugar. Bueno, solamente la única recomendación que les puedo dar es que sea icing sugar puro. Algunos productos de icing sugar traen cornstarch o maicena. Ya, eso no funciona. Tiene que ser puro. Y luego vamos a necesitar agua. Entonces, vamos a comenzar. Este fondant que voy a realizar ahora es un fondant de color pink y lo voy a pintar, digamos, mientras lo hago, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con el trabajo. Lo primero que hago es embadurnar con shortening estos dos envases. Vamos a retirar el exceso de agua porque están a secar los días. O sea, los acabo de lavar y tienen que estar totalmente secos. Ok, entonces, vamos a aplicar shortening. En total se utiliza una cucharada de shortening. En toda esta cantidad que les he dado de marshmallow y de azúcar es una cucharada. No más de una cucharada, ¿ok? Y esa cucharada va distribuida, y ya cuenta, para embadurnar ambos bols. Entonces, ambos bols tienen que ir totalmente embadurnados. Porque el marshmallow, cuando se derrite, es bien, bien, bien chicloso. Y no se desprende fácilmente. En cambio, con esta grasita se va a salir muy rápidamente, ¿ok? Entonces, esta es la primera. Vamos a la segunda. Ok. Ahora que tengo ya preparado esto, vamos a colocar los marshmallows en el bol. Como ven, este es el tamaño de estos. Son cuadraditos, no muy grandes, son tamaño medio. Y ahora vamos a agregar 5 cucharadas de agua. 5 y media. Depende, 5 a 5 y media. Yo siempre agrego 5, pero... Es depende. Si hay menos humedad, agreguen 5 y media. Si su ambiente está muy húmedo, es solo 5. 3. 4. 5 y media. Después de media, un poquito. Ya. Entonces esto se va al horno microondas por unos 2 minutos y medio hasta que esté totalmente derretido. Y luego volvemos, ¿ok? Ok, amigos, acabo de sacar del horno los marshmallows. Y como ven, es así como quedan, totalmente derretidos. Lo que voy a hacer ahorita es embadurnar una cuchara de palo. Trabajen con cuchara de palo. Y vamos a comenzar a mover todo esto, a revolver hasta que quede totalmente integrado, ¿ok? Fíjense cómo están totalmente suavecitos. Tiro. Vamos a... y aquí solo se trata de dar un buen batido que se deshaga lo más que se puede. Lo más que se puede. Lo más que se puede. ¡Gracias! Como ven, hay que batir bien. Yo podría seguir poniéndolo en microondas hasta que efectivamente ya no haya ninguna partículita, pero quiero ganar tiempo y voy a colarlo, ¿ok? Pero básicamente, miren, está totalmente disuelto. Por ahí que queda de repente alguna que otra bolita que se puede... O sea, si continuamos con el microondas, al final se va a disolver, ¿ok? Pero vamos a colarlo ahora. Y ahora lo que voy a hacer es... Más o menos... Más o menos... Que caiga bien todo. Y como ven, esto es lo que queda. ¿Ok? Lo que les digo de los otros... Del otro tipo de marshmallows, aquí hay algunas pequeñas partículas, ¿verdad? Bueno, en el otro quedan unos trozos. Realmente trozos. Que no son para nada bonitos, ¿no? En el fondant. Bueno. Ahora, este es el momento, amigos, para pintar el fondant. Voy a utilizar este color, que es de la marca Progel. Se llama Pink. Y esto, esto más o menos cuesta 2, 3 euros. Para los que quieran saber el precio. Y ustedes necesitan realmente unas pocas gotas. Yo quiero un color bajito, tipo pastel. Entonces voy a echar simplemente dos gotitas, ¿ok? Una y dos. Nada más, ¿ok? Esto de aquí vamos a limpiarlo ahí. Y de repente lo jalo luego, para no perder nada del producto. Ahora es progreso, amigos, ahora es progreso. Ok, ahora sí vamos a comenzar a integrar con la... ¿Dónde está mi cucharita? El color. Miren el color, intenso. Y he echado dos gotitas y todavía no he bajado. Esto que un poquito lo puse ahí, lo del envase, no lo he bajado. Miren, es intenso realmente. Por eso les digo, dos gotitas es suficiente. Si yo echaba un chorro, esto hubiera salido un vino tinto. Hubiera salido. Ya, entonces una vez que está ya el color bien integrado, vamos a echar el azúcar. Una bolsa así de golpe. Vamos a agregar de golpe, un kilo de azúcar. Ok, y vamos a mover. Vamos a mover. Como ven, está como... Se nota clarito. Fíjense, parece la lava. La lava de los volcanes, ¿verdad? Ya, entonces quiere decir que tengo que agregar más azúcar. Así como está, todavía no puedo trabajar en el tapete, ¿ok? Porque se va a pegar. Se va a pegar bien feo al tapete. Lo va a ensuciar. Entonces lo voy a tener que cambiar de tapete. Entonces ahorita no lo puedo pasar todavía al tapete. Vamos a agregar aquí mismo más azúcar. Este es el otro paquete entero. Vamos a ver ahora cómo va. Tengo que formar una pasta como para pan, que esté totalmente, que se despegue del bol sola y que esté compacta. En ese momento recién puedo sacarlo al tapete. Ahorita no, porque se va a hacer como una lava, se va a desparramar ahí. Más es lo que voy a ensuciar que lo que voy a sacar de fundal. Entonces tengo que hacer una masa bien compacta y recién saco. Ya, todavía no se puede. Más azúcar. Más azúcar. Y ya está. Cuando esto se comienza a desprender, este que está listo. Más azúcar. Esto no se puede hacer, amigos, con la máquina eléctrica porque como ven es bien duro. Hay gente que lo hace y la verdad es que a mí me da... Bueno, mi batidora está ya viejita, entonces no le puedo pedir así esfuerzos extremos porque se me puede romper el manubrio, ¿verdad? Lo que hace girar el batidor porque es demasiado duro, imagínense. Esto es bien duro de batir. Entonces, por eso es de que yo lo hago a mano, pero si ustedes tienen una buena batidora, así todoterreno, claro, les facilitaría mucho el trabajo. Fíjense que ya está endureciéndose, endureciéndose y ya más o menos que tenemos una cosa aquí, más azúcar. Ahora sí, una última movida y ya está para sacar esto. Ya está duro, duro, duro. Un café de azúcar para que se despee. Un café de azúcar para que se despee. Ya, fíjese que hasta ahorita hemos utilizado el kilo, ok, yo siempre tengo una bolsa aquí por si acaso, porque a veces uso un kilo, un kilo 100, a veces 900, o sea, eso depende, depende, les voy a explicar más adelante cómo ustedes saben hasta cuándo ya paran de agregar azúcar. A veces el clima influencia mucho en la cantidad de azúcar que ustedes necesitan, ok, voy a agregar un poquito más aquí, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Serán 100 gramos que he agregado, o quizás 50, porque en realidad es mucho. Ya, ya está seco seco, ya no se ven partes mojadas, está seco seco. Ahora sí lo voy a sacar, ok, vamos a echar aquí una camita de azúcar, estos serán 100 gramos. Distribuyamela así homogéneamente, si hay grumos, aplástenlos. Antes de eso me voy a echar a mi mano, shortening, para que no se pegue, siempre de la cuchara que estoy utilizando, para que no se me pegue el fondant, en este momento que debe estar bien, bien, bien pegajoso, vamos a limpiar la cuchara. Ahora sí, vamos a sacar, todo esto. Ya ven que se forma una pasta toda compacta, eso es lo que quería hacer, porque si no, se hace una masa, toda pegajosa, que ensucia todo. Acá, mire ahí, sale, parece un monstruo, el monstruo de las profundidades, ¿verdad? Sacamos todo lo que se pueda sacar. Listo. Ahora sí, el chiste está en amasar. Colocamos esto por aquí. Y ahora sí, amigos, ahora viene la parte interesante. Amasar. Tenemos que compactarlo, ¿ok? Compactemos todo esto. Y hay que amasar. Todo esto se tiene que absorber. Poquito a poquito se va formando el fondant. Con este fondant, es el que yo también hago las figuras. Cuando se me acaba mi fondant, utilizo este. Y para mis tortas, siempre utilizo este. Si no, el otro lo acabaría, pero así. Rapidísimo. Como no lo tengo aquí a la mano, tengo que cuidarlo. Como oro, racionarlo. Ahorita solamente estoy absorbiendo todo lo que tengo en el tapete, ¿ok? Bueno. Todo eso. Ok, como ven ya está todo adentro, el tapete está limpio, no hay azúcar por ningún lado vamos a agregar azúcar, ok? un poquito fíjense en mis manos están totalmente secas y no tienen harina, nada, entonces vamos a echar un poquito más de azúcar en total entonces estará llevando un kilo, un kilo doscientos, ok? ahora si solamente es amasar y ahorita ya les voy a explicar hasta cuando agregan azúcar lado opuesto fíjense el tono que ha salido, es un tono pastel rosadito, suavecito, como para un bautizo, para una torta de una niña no es el tono de una chica rockera pink, no? por esto siempre pasajeo por ambos lados vamos vamos yo ahorita al amasarlo lo siento lo siento de una consistencia no dura pero tampoco está suavecito si yo lo levanto no se va a romper ahorita vamos a hacer la prueba vamos a absorber todo esto que hay o sea ya tiene una buena consistencia mucha azúcar se les va a partir, ok? poca azúcar perdón, si mucha azúcar va a estar muy duro y la consistencia va a ser como de piel de elefante se les va a resecar feo se les va así como quebradizo, no se y cuando tiene poca azúcar al momento que estiran el fondant y lo levantan sobre la torta o una vez que ya está sobre la torta se comienza a partir porque está muy débil necesita más azúcar o sea hay un punto un punto exacto del azúcar que eso ustedes lo van a ir adquiriendo con la práctica se van a dar cuenta donde parar con el azúcar ya, esta es la última parte que he agregado de azúcar ya está bien entonces ahorita me absorbo todo esto le agrega un poco más de shortening ahora este shortening que les he dicho la cucharada que lleva de receta no es que la tienen que colocar si o si la cucharada, ok? ustedes tienen que ir viendo ahorita le voy a agregar un poquitito porque si le agrego todo este... el fondant si yo lo tuviera que pintar o algo al momento que yo lo saque del refrigerador va a estar como sudado pero un sudor pegajoso que es por la grasa ok? y entonces tampoco tampoco es bueno, ok? es como un sudor pegajoso grasoso que si se va a secar pero va a demorar muchísimo más ya, miren entonces es así como ha quedado me queda todo esto de shortening voy a usar esto nada más, ok? para darle una vuelta a todo como ven masajito filipino por ambos lados ahora y ya está fíjese como le da suavidad el shortening al fondant lado opuesto ya ya está ya está entonces miren amigos ya quedó fíjese que bonito que ha quedado tiene su brillito bueno por el shortening pero igual está suave no se pega miren mis manos como ha quedado así limpia sin ningún pegamento bueno por el otro lado no ha amasado así eh... que más ahora les voy a decir cuando es que el fondant está listo uno porque ya está compacto ok? dos que su dedo no se pega queda la impresión de su dedo y la otra cosa es de que por acá no hay como cortes no hay como este que les digo esta miren parece parece un chicle miren ok? si yo haría esto en un fondant que no está listo esta parte se quebrarían se comenzaría a quebrar entonces eso quiere decir que todavía no está listo otra cosa es que ustedes lo pueden sostener de cabeza y no se va a caer si esto se comienza a resbalar, resbalar, resbalar hasta que pum se separe y se rompe le falta azúcar ok? y bueno entonces eso ha sido todo donde estoy donde estoy? como ven amigos donde estoy? aquí donde estoy? aquí y y y bueno como ven eso ha sido todo es muy fácil de de hacer este fondant muy fácil de hacer y no nos hemos demorado mucho el video no ha sido cortado excepto el minuto los dos minutos que estuvo en el microondas y nada más ahora como conservar esto? esto se conserva en una bolsita de plástico bien cerradita bien cerradita en un lugar fresco que no le de la luz directa en una cajita bien cerrada cuanto dura este fondant? el fondant vence cuando vencen sus marshmallows ok? por ejemplo esto a mi me vence si miro las letras enanas ta 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 ya vence en el 2000 haya 11 12 19 vence el 11 de diciembre de 2019 entonces digamos que en teoría tendría todo este tiempo para utilizarlo pero eso no va a pasar porque yo esto se me va ya mañana no voy a tener otra vez voy a tener que hacer otro más de hecho este tengo que hacerlo 3 veces más ahorita después de este video bueno vencen ese tiempo entonces si ustedes van a hacer figuras o algo si van a hacer comestibles trabajenlas una semana antes y no pasa nada todo está las protegen bien siempre en sombra en una cajita bien cerrada que no le de que no haya que no sea húmedo que no le de la luz y todo va a estar perfecto vamos a pesar ya porque para que ustedes más o menos se den una idea de cuanto es el peso de esto a ver tengo acá una pesa del tiempo del tiempo antiguo a ver se ve la pesita ya 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 pesa un kilo cuatrocientos veinte ok no se si se logra acercar vamos a mirar si se acerca se acerca se acerca aquí se acerca un kilo cuatrocientos veinte ahí estoy ya bien bueno eso ha sido todo amigos y amigas espero que les haya gustado que les haya servido entonces les recomiendo que lo hagan acuérdense que yo este fondant es el que utilizo para hacer mis figuras cuando se me acaba mi fondant y también este yo lo hago en blanco y luego lo voy pintando de a poco o sea la pintada así durante el proceso o luego cuando ya lo tienen blanco no les cambia nada todo va a estar ok gracias por estar ahí de nuevo no se olviden de suscribirse al canal por favor activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan quiero muchas bendiciones y nos estamos viendo chao chao chao